... Tiene la palabra el diputado Andrés Balone. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, usted cerró su mensaje en este Congreso diciendo que no van a ceder en decir la verdad. Yo le pregunto cuál es la verdad. La del primero de marzo, cuando se presentó aquí el Presidente para la apertura de sesiones, diciendo que el presidente estaba todo bien, que lo peor había pasado, la crisis que vivimos hace pocos días todos los argentinos, la que usted viene a plantear hoy aquí, donde según ha expresado están batiendo todos los récords, o la que plantea el argentino común, el que pasa hambre, el que no le alcanza el sueldo para pagar las altas tarifas. Lo cierto, señor Presidente, es que lo peor todavía no llega. Mire, yo le sugiero que en el tema tarifas hagan un análisis, un análisis de darle a los argentinos tarifas justas, que también sean justas para el Estado argentino, pero que lo utilicen como una oportunidad para cambiar el rumbo. Normalmente, cuando uno hace lo mismo y con los mismos actores, es muy difícil que el resultado sea diferente, señor Jefe de Gabinete. Hay un tema sobre el que voy a insistir mientras sea diputado de la Nación, que tiene que ver con esto, con la deuda que tiene la Nación con la provincia de San Luis. La verdad que tengo que asumir que lo que me han contestado en la pregunta que eleváramos tienen algo de razón, que es que están esperando que en el ámbito judicial se determine el monto total de la deuda. Pero sabiendo que son deudores y que la provincia de San Luis es acreedora, le pido que se genere un ámbito de buena onda. Buena onda es sentarse, decir si están dispuestos a pagar. ¿Cuál es la propuesta? Formalmente le pregunto, ¿tienen alguna propuesta? ¿Han elevado a la provincia de San Luis alguna propuesta? Y sobre todo, que le contesten los pedidos de audiencia al gobernador de la provincia de San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Sá. Que lo reciban, que comiencen a hablar, que cuando toque el timbre le abran la puerta. Eso es lo que le reclamo, señor Jefe de Gabinete. Y si pudiéramos dejar establecido en el día de hoy un día y un horario para la audiencia del gobernador, sería un avance enorme en este tema que nos tiene distanciados desde hace mucho tiempo. Sepa que cada vez que venga el Congreso, este diputado le va a reclamar por esta deuda. Que tienen ustedes, los deudores, con los puntanos que son los acreedores. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.